¡Oh! ¡Me asustaste, Dios mío! Mira, esta cabroncita en mi cuarto no tiene oficio. Tú pasas el día entero aquí. ¿Por qué esa falta de respeto a mí? Quitándote el bozo, pero mañana te lo regresas todo pelito, porque tú eres Santa Claus, en verdad, en verdad. ¡Qué diablo! Tú estás hablando así. Ya te cambiaron el cerebro. Los huelebichos en la calle, no paran de huelarme el bicho. ¡Oh, Dios! Yo tengo que andar así. ¡Cállate! Tú te crees que eres más boniés. Él tiene para pagar la puta y tú no tienes nada. Exacto. Cuando llegue ese HP landlord, ese hijo de pavo, mira, le voy a dar un fuertazo tan serio que nos va a dejar en la casa completo. ¡Déjate de explorar así, coñazo! Sí, soy yo. Yo soy un barico a total, real. ¡Cállate! ¡Te dije! ¡Guasa guasa! ¡Déjame que tú tienes algo que tú tienes el doble! ¡Mete el sazón! ¡Más que brille el briguetón! ¡Cállate! Estúpido. ¡La crema, mami! Pero... ¡Ok! ¡Ya! Regresé. ¿Dinero? Mira, toma. No. No. No.